Un día como hoy, 13 de mayo, pero del año de 1846, las tensiones entre México y Estados Unidos derivadas de la anexión estadounidense de Texas en el año de 1845 llevan al Congreso de Estados Unidos a aprobar por abrumadora mayoría una declaración de guerra contra su vecino del sur. Comienza así oficialmente la guerra entre México y Estados Unidos que habrá de culminar el 2 de febrero del año de 1848 con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. Un día como hoy, 13 de mayo, pero del año de 1942, un submarino alemán hunde el barco petrolero mexicano Potrero del Llano, lo que provoca la incursión de México en la Segunda Guerra Mundial. También un día como hoy, pero del año de 1974, muere Jaime Torres Bodet, quien fue secretario de Educación Pública y de Relaciones Exteriores, principal promotor del libro de texto gratuito. Y también un día como hoy, pero del año de 1981, en la Plaza San Pedro, en Ciudad del Vaticano, Juan Pablo II resulta gravemente herido por Ali Akka, un miembro de la extrema izquierda turca. Un tiempo después, el Papa perdonará a su agresor ante las cámaras de televisión de todo el mundo. Gracias. Gracias.